Compañeros y compañeras diputadas Es una lástima enfrentarse ante cobardes no son capaces de escuchar las verdades en la cara como se lo merecen escucharlo ¿Cuántos nicaragüenses quisieran decirle a la María Fernanda cuatro verdades de las que aquí se han dicho y las que hacen falta todavía por decirle ¿Cuántos nicaragüenses, hombres y mujeres, niños que recibían clase bajo plástico y bajo árboles sentado en piedra desearan decirle a ella que por llevarse el dinero de paseo con su familia y su marido ellos no tenían derecho a la escuela ¿Cuántos maestros hoy celebrando el 29 de junio el día del maestro quisieran tener la oportunidad de que la María Fernanda escuchara ¿Cuántos maestros en la calle derramaron sangre y lágrimas por un triste aumento salarial porque ella no lo podía dar junto con su gobierno que tenía siendo su esposo por irse los abacanalear por otros lados pero son cobardes no son capaces y por eso retiran la CIA por eso retiran el espacio que deberían de tener aquí que por gracias de no sé quién sinvergüenzamente siguen ocupando un espacio que no les corresponde un espacio que por orgullo por dignidad si es que la conocieran ya la hubiesen dejado hace rato las verdades duelen y cuando nos la dicen en la cara y cuando vamos a los departamentos y vamos a los municipios y nos encontramos con la gente que nos está diciendo las verdades también nos quedamos encerraditos en oficinas con cuatro o cinco peleles que le siguen la corriente y no tienen el valor de salir a las calles como lo hace la militancia del Frente Sandinista que se ha tomado las calles defendiendo con orgullo con dignidad el derecho del pueblo de Nicaragua María Fernanda no la veo lamentablemente pero cuánto me gustaría y espero que los medios de comunicación al cual les doy las gracias por estar con nosotros en este salón que le lleven esta imagen a la María Fernanda esta imagen de corrupción en pleno 2019 la María Fernanda sigue haciendo corrupción en nuestra Nicaragua pagando una factura eléctrica eléctrica vean compañeros de 33.80 Córdoba oiga en la casa que habita en Pocho Mil sigue robándole al pueblo degeneradamente sigue robándole al pueblo vean la factura no la dibujamos no la dibujamos oiga está en el sistema está en el sistema corrupta 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 le sigue robando al pueblo con más de 44 aire acondicionado y no sé cuántas cosas más escondidas en esa casa sigue gozando de todos los beneficios que Nicaragua tiene sigue gozando y eso le podremos decir líder es una lástima y yo quiero felicitar también a los diputados de la bancada del PLC que quedaron ahí dos, tres no sé cuántos son al menos hay que reconocerles el valor que tienen para estar escuchando las verdades de los PLC que lamentablemente quizás ni siquiera la patita de pollo se comieron cuando la María Fernanda disfrutaba allá por aquellos países lejanos de Nicaragua y ellos aquí luchando Jimmy es una lástima es una lástima que ustedes sigan defendiendo a una mujer corrupta a un líder corrupto que solo le lastimó la vida a los nicaragüenses que solo trajo dolor a Nicaragua y le sigue causando dolor a Nicaragua con solo el hecho de estar en esta asamblea nacional que no se lo merece no se lo merece hablar del compañero Gustavo Porra para mencionar el nombre de Gustavo Porra María Fernanda debería usar pasta dental cepillo de marca porque hablar de Gustavo Porra no es hablar de Arnoldo Alemán hablar de Gustavo Porra no es hablar de cualquier pelele vendepatria estamos hablando de un hombre con orgullo de un hombre con dignidad de un hombre que no ocupa peldaño robado de un hombre que está ahí por una causa ganada y se la dio este pueblo de Nicaragua digno hombre representación de Nicaragua con 35 años de lucha en defensa de este pueblo soberano ahí nos miramos Jimmy 17 años de esclavitud ahí en la calle defendiendo la reivindicación de los trabajadores ahí en la calle defendiendo el derecho de los trabajadores de la salud defendiendo el derecho de los trabajadores de la educación defendiendo el derecho de toda la familia nicaragüense a Paul es una lástima es una lástima que siento orgullo de ser PLC favor semejante birro servidor es una vergüenza cuando aquí no voy a seguir mencionando todo lo que nuestros compañeros antecesores ya mencionaron y para qué mencionarlo ya si el pueblo lo vivió en carne propia este gobierno con orgullo con dignidad ha defendido y sigue defendiendo el derecho de los nicaragüenses la restitución de derechos que lo habían violado 17 años de esclavitud ese derecho hoy este pueblo se le reconoce al frente sandinista de liberación nacional y a su máximo líder comandante Daniel Ortega Saavedra acompañado de esta bancada le duela a quien le duela esta bancada el frente sandinista la eligió el pueblo la eligió el frente sandinista en las calles no se eligieron en una silla ahí de metal en una silla de lujo no la eligió el pueblo hemos ganado el espacio que estamos ocupando el día de hoy hemos ganado y seguimos ganando junto al pueblo de nicaragua a paul le ha dolido todo el desarrollo que este gobierno ha hecho dice él que es obligación de gobierno y si en 17 años siendo obligación de gobierno y él ahí al frente porque no lo hicieron y porque hoy les duele porque este gobierno lo está haciendo si en 17 años de esclavitud cuando el pueblo exigía salud cuando el pueblo exigía caminos cuando el pueblo exigía vivienda porque no lo hicieron que hicieron el dinero lamentablemente paul solo tiene orgullo porque quien tiene la riqueza y tiene las platas se llama María Fernanda así es de que Alemán Flores es el dolor de nicaragua es la noche oscura de nicaragua y Alemán Flores en el rincón de la asamblea donde se encuentre llegando a su casa donde vaya gracias a estos medios de comunicación va a escuchar que aquí tenemos una bancada con orgullo con dignidad y que no nos vendemos ni nos rendimos nunca jamás va a escuchar Fernanda Flores que estamos celebrando dentro de 24 días con orgullo y con dignidad el 40 aniversario del triunfo de esta revolución y seguimos celebrando victoria y seguimos levantando la bandera de nicaragua con orgullo bandera que han venido a boicotearla y a ensuciarla pero aquí está la bandera del frente sandinista que seguiremos levantándola con ese orgullo con esa dignidad que tenemos los nicaragüenses que tenemos la bancada del frente sandinista aunque hagan lo que hagan aunque griten lo que griten el compañero Gustavo Porra aquí se queda el compañero y comandante Daniel Ortega Saavedra aquí se queda les duela como les duela nos vemos en el 2021 porque el frente sandinista seguirá en el poder no pudieron no pudieron viva el 19 de julio viva el 19 de julio hasta la victoria siempre hermanos gracias